Buenas tardes, jornada de mucha volatilidad en los mercados impulsada por la cuádruple hora bruja de vencimiento de opciones y futuros pero también con la vista puesta de los mercados tanto en las elecciones de Grecia de este fin de semana y también en esos rumores de una posible acción conjunta de los bancos centrales para inyectar liquidez. Con todo esto el IBEX 35 al final ha terminado con tímidos avances desde el 0,3% hasta los 6.700 puntos. Por valores, Gamesa y ArcelorMittal han sido los más alcistas con un ascenso superior al 5% mientras que en el lado de las caídas destacan Bankia con un descenso superior al 6% y Grifols que ha cedido un 2%. Repuntes por encima del punto porcentual en las principales bolsas europeas a la espera de como decimos de estos resultados de las elecciones de Grecia pero impulsados también por esa posible actuación de los bancos centrales la próxima semana. ¡Gracias!